El Real Club de la Puerta de Hierro ha sido testigo de cómo se reescribe la historia. Con 68 jugadores en liza, Javier Colomo ha vuelto a imponer su ley por cuarta vez consecutiva, convirtiéndose en plusmarquista de su propio récord. Cuatro victorias en sólo cuatro semanas convierten al extremeño en el único golpista que ha logrado semejante hito en el Tour madrileño. Bueno, Javi Colomo, si la semana pasada escribíamos la historia, esta semana la vamos a reescribir. Yo creo, fíjate, que no vamos a hablar de golf, vamos a hablar de emociones y de sensaciones, ¿no? Porque este triunfo nos lleva a eso. Pues sí, Javi, la verdad es que ahora mismo siento un orgullo muy grande porque ha habido un cambio brutal en mí y ahora mismo pues, bueno, me veo muy feliz en el campo sufriendo cero y, mira, haciendo historia en el circuito de Madrid, por algo hay que empezar y, bueno, esto no tampoco es moco de pavo porque aquí vemos que siempre hay buenos jugadores, muy buenos jugadores jugando y los que no están tan competitivos pues siempre te hacen buenas vueltas. O sea, que creo que, bueno, que no puedo estar más contento. Hoy antes comentabas que todo ha sido un cambio en tu cabeza. Sí. Y en los corrillos en la Casa Club se comenta que... ¿Cómo cambia uno la cabeza? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hombre, tampoco voy a descubrir aquí la pólvora, pero ha habido una serie de cambios muy importantes. Pues empezando fuera de los campos de golf, ahí, pues por ponerte un ejemplo, cuando vas con el coche y te encuentras un traficazo inhumano, un atasco en el que te ves ahí una hora, pues en vez de enfadarme o maldecir o incluso llegaba a tener cierta crisis de ansiedad por verme ahí atascado. Entonces me lo tomo como algo relajado y, yo qué sé, me pongo a mirar el Twitter en el móvil o hacer algo. Ese tipo de cambios, ¿no? Y luego, obviamente, pues ya en el terreno de juego, pues, bueno, estar muy en el presente. No hay aquí, ¿sabes?, una pócima mágica, pero es ser capaz, lo que estoy orgulloso de haber sido finalmente capaz de hacer el cambio. Producir ese cambio que, además, hace tres meses me estaba planteando seriamente si seguir con esta profesión, pues, era rentable o no, porque estaba muy frustrado. Oye, Javi, te no quiero desvelar aquí, por supuesto, tus secretos más íntimos, pero sí que es verdad que Javi Colombo, el nuevo, visualiza más las cosas, ¿no? Sí, si te digo la verdad, quizás no la primera victoria, pero tanto la segunda, la tercera y la cuarta me he visto con la, a ver, obviamente con la copa en la mano y, bueno, haciendo la entrevista y tal. Eso por las mañanas cuando me levantaba, pues, estoy incluyendo en mi rutina, ¿no?, después del ejercicio físico, pues, una rutina más mental de visualización y todo eso. Luego, que se produzca o no, pues, mira, por suerte se ha producido, pero si no, eso te está marcando un poco el camino hacia donde quieres, bueno, pues, trabajar ese día. Y no cabe duda que con la vuelta de hoy ya van, el otro día estuve echando la cuenta, 22 rondas de competición desde junio y todas ellas, bueno, pues, con un final muy satisfactorio en cuanto al trabajo y, bueno, los resultados han ido saliendo. Oye, y si no te has dado cuenta, te lo digo yo, te estás abonando al 66, este es el tercero consecutivo, ¿no? Vale, pues, bueno, no me había fijado, pero, pero sí, son vueltas muy bajas, la verdad. Quizás me sorprenda a mí misma, pues, porque estaba haciendo resultados demasiado altos al principio de año y de repente me están saliendo vueltas muy bajas y, además, de manera muy sencilla. Ha habido tres hoyos en mitad de la vuelta que podía haber quitado tres golpes más aquí. Luego también he recuperado un par de ellas que han sido claves y, al final, unas por otras, pero siempre voy teniendo la sensación de que voy teniendo, ¿sabes?, por acoso, derribo, pues, al final voy haciendo muy pocos golpes. O sea, que genial, muy contento. Bueno, la semana que viene la moraleja, el campo 1, no sé si te va mejor el 1 que el 2, pero dicen que no hay quinto malo. ¿Empezamos a vernos en esta entrevista allí o qué? Bueno, mira, sin lugar a dudas lo voy a intentar al máximo porque, bueno, las rachas buenas que duren lo máximo posible. Creo que esta semana me voy a ir a jugar a República Checa, que he conseguido invitación al circuito europeo y, bueno, y luego con estos viajes he estado viendo que a la vuelta de los viajes que he hecho, pues, he hecho grandes vueltas. O sea, que vamos a seguir trabajando en esa línea que, sin duda, es muy buena y los objetivos que tengo en la cabeza y antes me frustraban tanto, ahora creo que puedo conseguirlos y vamos a ir a por ello. Muchas felicidades, Javier. Muchísimas gracias. Muy cerca del cuádruple campeón, a solo dos golpes, completaban la jornada Jacobo Pastor, Vicente Blázquez e Ismael del Castillo, que anduvieron muy cerca de cercenar el récord de Colombo. Completando los ocho jugadores que vencieron al recorrido sur de Puerta de Hierro, se encuentran Álvaro Salto e Ismael del Castillo con 70 golpes y José Manuel Mancebo y Carlos Ibáñez con 71. Freddy Ligi, por su parte, terminaba el par. El Tour madrileño regresará en siete días para su tradicional cita con la moraleja. En esta ocasión será el campo uno el que acoja el torneo.